Es un nuevo artículo muy interesante del Dr. Michael Sala, nuevamente, que publicó en su sitio exopolitics.org el día 26 de mayo. Y es un artículo en el cual el Dr. Sala nos comparte información que le acaba de dar su insider. El Dr. Sala tiene un insider que su seudónimo es JP. Pero vamos rápidamente con el artículo para ver la información tan interesante que nos compartió el Dr. Michael Sala aquí. El título del artículo dice, contacto con extraterrestre nórdico en uniforme de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuya nave espacial fue fotografiada. Y dice el Dr. Sala. En una nave en forma de platillo que había aterrizado en una zona boscosa aislada de la ciudad de Orlando en Florida. Recordemos que este insider del Dr. Michael Sala es un residente de la ciudad de Orlando en Florida. Dice el Dr. Sala, JP rechazó la oferta de subir a la nave, pero tomó fotos de la nave espacial después de que partió. Las cuales se juntan, dice el Dr. Sala, al final del artículo. Y como siempre vamos a ponerles el link al artículo para que puedan ver todos los enlaces que pone el Dr. Sala a las fuentes de esta información. Y ha puesto las fotografías completas. Dice el Dr. Sala, su recuerdo, el recuerdo de JP, de la conversación con el extraterrestre nórdico, revela que estos están cooperando directamente con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y además están respetando los términos de un acuerdo sobre su interacción con el público en general. Lo que sigue, dice el Dr. Sala, es la conversación de Skype que tuve con JP, junto con algunos comentarios. He creado, dice el Dr. Sala, una página en donde se pueden encontrar artículos y videos anteriores con todas las fotografías que me ha proporcionado JP, junto con las imágenes originales para que la gente pueda hacer un análisis independiente, para que todos ustedes puedan hacer su propio análisis. Pueden entrar a ver las fotografías, pueden descargar las fotografías a sus computadores y analizarlas con el software o el programa gráfico de su preferencia. La conversación, dice el Dr. Sala, comenzó más o menos a las 10 y 32 hora del este de los Estados Unidos. Y dice, he eliminado los errores gramaticales y he agregado texto adicional entre corchetes para aclarar lo que JP estaba diciendo. Y bueno, aquí también vemos una fotografía o una, digamos, no es fotografía, sino una representación artística de más o menos cómo lucía el extraterrestre nórdico que se encontró con JP. Sin embargo, dice que este extraterrestre tenía un corte de pelo militar estándar, o sea, tenía el cabello muy, muy corto, pero lucía muy parecido a esta representación artística que se ve en el artículo del Dr. Sala. Y bueno, aquí hay una cita textual a la conversación entre el Dr. Sala y JP. Y JP le dice, Y el Dr. Sala le pregunta, ¿qué pasó? JP dice, entré al bosque, estaba oyendo un zumbido en mi oído, creo que fue como un llamado. Como pasó durante el último contacto, dice, me encontré con este hombre. Estaba usando un traje de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de color azul oscuro. Su cara era diferente, posiblemente un nórdico, dice. Después continúa JP diciendo, tenía ojos azules claros, cabello rubio, y estaba vistiendo un traje entero o enterizo, como de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Dice que fue muy amable, y dijo que muchas de estas naves se verán por todas partes. Él me invitó a ir a la nave, y yo dije que no. Y dice JP, sí, me preguntó otra vez si estaba seguro. Luego dice JP, le dije que vamos a necesitar evidencia en video. Y él me dijo que debido al trato que tienen con los Estados Unidos y otros países, no pueden. El Dr. Sala dice que esto es consistente con lo que los contactados como George Adamski, Howard Menger y otros han dicho sobre los extraterrestres con aspecto humano, a los cuales ellos han ayudado a mezclarse con las comunidades locales para evitar el reconocimiento del público en general e incluso de las autoridades nacionales. Vale la pena señalar que el actual primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, reveló en diciembre del 2012 que cuando alguien asume la presidencia en Rusia, recibe un archivo altamente clasificado sobre cómo las autoridades rusas y también las autoridades globales registran y rastrean a extraterrestres que están viviendo en secreto entre la población humana. Y hay un video que ha publicado aquí el Dr. Sala en su artículo, que lo pueden ver aquí. Está en inglés, obviamente, pero aquí van a poder ver al ministro Dmitry Medvedev explicando esta información. Todo esto, dice el Dr. Sala, sugiere que efectivamente se han alcanzado acuerdos entre las autoridades públicas y los extraterrestres nórdicos, acuerdos que no permiten a los contactados ningún tipo de grabación de video de su existencia. Vuelvo ahora, dice el Dr. Sala, a mi conversación por Skype con JP, donde le pregunté sobre su decisión de no aceptar la oferta del extraterrestre nórdico para entrar a su nave. Michael Sala le dice, estoy sorprendido que dijeras que no. ¿Te dio un mal presentimiento en algún momento? Y JP dice, no, en realidad sentí felicidad, pero estaba un poco enojado por no poder grabarlo en video. Y Michael Sala le dice, ¿se te hubiera permitido tomar fotos? JP le dice, él me lo dijo. Este tipo de nave se verá por todas partes. Después de que él habló conmigo, él me tocó. Tuve como un flash de que estaba, de que yo me encontraba dentro de la nave, flotando alrededor. Fue una fracción de segundo. Luego él me dijo que ya había vuelto. Y el Dr. Sala le dice que aquí JP está sugiriendo que el nórdico había dispuesto que él viera el interior de la nave, sin entrar físicamente. Tal vez se haya producido algún tipo de proyección astral o algún otro tipo de encuentro no físico. JP continúa luego preguntando sobre la cooperación entre los países nórdicos y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Dice JP, le pregunté qué está pasando entre ustedes y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y me dijo que están trabajando juntos en un gran proyecto. Un par de proyectos en el Golfo de México que involucran a un par del personal de la base de la Fuerza Aérea MacDill. Michael Sala le dice, ¿por qué llevaba un uniforme de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? Y JP dice, todos estos booms sónicos, estos ruidos que se están escuchando, son parte del proyecto que están haciendo. Y Michael Sala dice, ¿tenía él, el extraterrestre, el parche de operaciones especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? Y después continúa el Dr. Sala diciéndonos en el artículo, En incidentes anteriores, JP describió haber sido llevado a bordo de una nave espacial en forma de rectángulo donde vio a los ocupantes con uniformes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con el parche de operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Estos incidentes ocurrieron al lado de la base de la Fuerza Aérea MacDill. Sede del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. JP dijo que el parche usado por el nórdico era diferente y contenía símbolos de una estrella y una media luna. Y aquí estamos viendo más o menos una representación gráfica. Aquí hay dos imágenes, si lo pueden ver. Al lado izquierdo es el parche usado por el personal de operaciones especiales de la Fuerza de los Estados Unidos. Y al lado derecho vemos un sketch, un dibujo, hecho por JP, sobre el símbolo en el parche que vio en el uniforme del extraterrestre nórdico que lo encontró. Luego, dice el Dr. Sala, me explicó JP que el uniforme en sí tenía el acrónimo USAF, que son las iniciales en inglés de United States Air Force, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Con este acrónimo escrito también en un idioma extranjero que no reconoció de inmediato. Pero después que JP hizo algunas investigaciones en internet, descubrió que parecía ser Sumerio Antiguo. Aparentemente, este uniforme permitía que los nórdicos caminen sin ser molestados dentro de las bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y aquí hay otra parte de la conversación entre Michael Sala y JP. JP dice, era otro tipo de insignia espacial. Michael Sala le dice, ¿Qué te hizo pensar que era un uniforme de la Fuerza Aérea y no un uniforme nórdico? JP dice, para camuflarse a sí mismo en la base de la Fuerza Aérea cuando están caminando. Era el parche que decía Fuerza Aérea de los Estados Unidos en su uniforme. Y Michael Sala le pregunta, ¿Te dijo que camina por las bases de la Fuerza Aérea, MacDill? Y JP dice, sí. Y en otras bases alrededor del mundo también. Michael Sala dice, eso tiene sentido. ¿Dijo cuánto tiempo ha estado su grupo trabajando con la Fuerza Aérea en proyectos conjuntos o cuándo empezó? JP dice, nunca llegamos muy lejos en esa conversación. Creo que mucho tiempo, Michael. Cuando se fue, corrí hacia mi camioneta. Michael Sala le dice, ¿La conversación fue hecha en inglés o telepáticamente? JP dice, en inglés, pero de tipo europeo. Como habla la gente en Inglaterra, dijo, el inglés perfecto, no es estadounidense. Michael Sala le pregunta, ¿pudiste tomar fotos? Y JP le dijo, sí. El doctor Michael Sala luego continúa diciendo que JP dijo que pudo tomar fotos de la nave una vez que ésta despegó, pero no mientras estaba en el suelo, mientras había aterrizado. Las fotos originales de la nave, partiendo, están más abajo. Como dijimos, van a estar al final del artículo. Y después dice el doctor Sala, el siguiente video contiene todas las fotos que envió JP junto con el zoom o acercamiento de dos de estas fotos. Y aquí hay un video que ha preparado el doctor Sala con todas las fotos que le envió JP. JP dice que mientras la nave estaba en el suelo, él estaba a unos 25 metros de ella. Pero su teléfono celular no funcionó durante ese tiempo. Calculó que el tamaño de la nave era de unos 20 metros de diámetro y tenía tres ventanas a través de las cuales se podía ver. Eran como de cristal. Luego, dice el doctor Sala, le pregunté a JP sobre lo que le había dicho el nórdico sobre la cooperación con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta del doctor Sala fue, ¿en qué tipo de proyectos estaban trabajando los nórdicos con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? JP dice, entrenando cómo maniobrar las naves. Maniobras invasivas en todo Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente, Rusia y Asia. Michael Sala dice, ¿los nórdicos estaban enseñando maniobras invasivas a la Fuerza Aérea? ¿Puedes explicarme más? Y JP dice, sí, era como una nave persiguiendo a otra nave. No es lo mismo que un jet persiguiendo a otro jet. Michael Sala le pregunta, ¿los nórdicos compartían tecnología con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos o solo conocimiento o experiencia? Y JP dice, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene la tecnología, pero no sabe cómo usarla correctamente. Es como la comparación de darle un teléfono inteligente, un smartphone, a un indio en el Amazonas. El indio no sabría cómo cargar el teléfono, no sabría cómo buscar a través del aparato. Básicamente están enseñando a usar la tecnología, están enseñando la física de la tecnología. ¿Cuándo usar las armas? Porque las armas a veces afectan la habilidad de la nave cuando ésta está volando. El arma que tiene la nave es un arma de energía pulsante sobrecalentada. Rayos de luz radioactivos. Y también están enseñando cómo interactuar con tormentas eléctricas para conservar y ganar energía. Vale la pena, dice el Dr. Sala, señalar aquí que, según los testimonios de William Tompkins, Corey Goode y muchos otros, el complejo militar industrial de los Estados Unidos necesitó trabajar con científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial para aprender sobre la tecnología de naves espaciales extraterrestres que se habían recuperado de Roswell y también de otros lugares. El Dr. Sala dice, discuto esto en detalle en mi último libro, llamado Historia Oculta de la Antártida, Fundamentos Corporativos de los Programas Espaciales Secretos. Según el testimonio de JP, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en particular, todavía necesita ayuda para comprender la tecnología extraterrestre nórdica, la cual es más avanzada que la nave espacial recuperada que pertenecía a pequeños extraterrestres grises cuyos cuerpos se han encontrado a menudo dentro de los vehículos accidentados. Es importante señalar que, en incidentes previos que involucraron sus avistamientos de vehículos aeroespaciales de la Fuerza Aérea y naves espaciales nórdicas, los agentes encubiertos le han sugerido a JP que mire en la dirección donde está la nave. Esto sugiere que JP es parte de una iniciativa de divulgación autorizada, en la que se le está ayudando a revelar la existencia de un programa espacial secreto de la Fuerza Aérea y su alianza con un grupo de extraterrestres nórdicos de aspecto humano.